Hola, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a Fácil y Riquísimo. Hoy día vamos a hacer una masa piedra que es sin levadura para hacer una muy rica pizza. Así que los invito a mirar mi video y ojalá les guste. Es una receta que he tratado de ir perfeccionando y poniéndole algunos toques para que quede más sabroso. Así que los invito a ver el video y ojalá... Los ingredientes son una pizca de sal, tres tazones de harina, medio tazón de agua, un tercio de tazón de aceite, dos huevos y una pizca de orégano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Extendemos la masa sobre una superficie enharinada. ¡Suscríbete al canal! 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 eso nos quita que sea una masa muy sabrosa así que muchas gracias y bueno nos vemos en otro vídeo